Antes de que los cómics edgy de superhéroes estuvieran de moda, existió Invincible. Claro que hay todo un legado detrás como Youngblood, Spawn y ya saben, los locos noventas. El escritor del que vamos a hablar no es ningún héroe o un referente de la talla de Alan Moore, Frank Miller o Grant Morrison. Simplemente es un tipo y creo que la palabra adecuada para describirlo es visionario. Su carrera comenzó con bastantes tropiezos, pero supo abrirse paso en una industria súper competitiva y bastardeada. Supo dar el salto del underground al ojo público, no sin antes decir unas cuantas verdades acerca de la industria del cómic americano. El escritor de cómics independiente. Hablemos hoy de Robert Kirkman. Invincible es el resultado de años de fracasos e intentos por triunfar en la industria del cómic. Piensen esto, tiene 21 años de que salió el primer número y apenas es cuando lo estamos conociendo en el resto del mundo gracias a la serie de Amazon. Que por cierto, esta segunda temporada no le está yendo muy bien. Pero es pedo de distribución de Amazon. En general es una buena historia, es una buena adaptación, una buena serie. ¿Pero qué hay detrás de este éxito? ¿Cuál es la historia de origen de dos de las producciones más grandes y más significativas del cómic de autor? The Walking Dead e Invincible. ¿Por qué Kirkman odia a Marvel a pesar de haber trabajado para la caza de las ideas? Quédate para descubrirlo. Mi nombre es Noisy Nerd. Vamos a darle. Noisy Nerd. Kirkman viene de una generación de creadores independientes que revolucionaron el cómic moderno a inicios del siglo XX. Nombres como Mark Millar con Civil War y Kick-Ass, Josh Whedon con X-Men y Scott Snyder con Batman serían muy conocidos después gracias a sus aportes al cine de superhéroes. Pero del lado underground, en ese rincón donde solo los más clavados se atreven a ir, se escondían joyas como Invincible, de la editorial Image Comics, que se desprendía del método Marvel y el monopolio detrás de sus personajes, dándoles total libertad a sus creadores para explorarlos a fondo y llevarlos a nuevos terrenos. ¿Cuál es el secreto de Kirkman? ¿La magia estaba detrás de sus personajes humanos y melodramáticos? ¿O quizás se trataba todo de un elaborado engaño? Sin carrera, sin contactos y contando únicamente con el apoyo de su esposa y su mejor amigo, el dibujante Cory Walker se embarcó a crear su historia más ambiciosa hasta el momento, Invincible. Un clásico melodrama adolescente de superhéroes con la variante de que era dirigida a un público adulto. Antes de The Voice, el género no estaba tan gastado, siendo Watchmen quizás el referente más sonado y para los lectores del 2003 fue un alivio enorme encontrarse con algo nuevo. Pero regresemos un poco. Originario de Richmond, Kentucky, Robert Kirkman creció siendo un niño en los 70s y 80s con películas de terror, cine de serie B y la serie Star Trek. No era muy letrado, su padre era un soldador y la vida académica no le entusiasmaba mucho. Él quería dedicarse al diseño de juguetes ya que en la prepa le gustaba la escultura y moldear figuras. Cuando Kirkman tenía 22 años, renunció a su trabajo en un almacén y se dedicó a tiempo completo a perseguir el loco sueño de hacer sus propios cómics de forma independiente. Ganando solo 500 dólares al año para pagar una deuda que rozaba los 40 mil. Pero nada de eso importaba, él tenía una misión y lo iba a lograr, excepto que no lo hizo. La obsesión de Kirkman por los cómics comenzó en una época muy turbulenta para la industria. Los 90s, donde Peter Laird le estaba pegando con las tortugas ninja y Rolf Leifel les inventaba nuevos músculos a los superhéroes. Extra mamadísimos, extra pechos y extra violentos, así estaban de desesperados en aquella época. La industria independiente le llamó la atención al tratarse de personajes que no pertenecían a los reyes DC y Marvel. Esto lo llevó a preguntarse si había lugar para él en ese negocio. Así que decidió ventarse una vez graduado de la prepa a escribir y dibujar su propio cómic. Pero al darse cuenta que el dibujo no era su fuerte, pidió ayuda a su amigo Tony Moore y así lanzar juntos su primera historia. Oye, por algo se empieza, ¿no? Tony Moore era el amigo más cercano de Kirkman por aquel entonces, con quien creció y pasó sus días de prepa yendo a la tienda de cómics a comprar el número más reciente de Youngblood. El tiempo les jugaría en contra y tendrían una fuerte pelea en el futuro que pondría fin a su relación. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Obviamente Image rechazó de inmediato Battle Pope, al ser una obra paródica y violenta del cristianismo que por sí misma es polémica. Para eso ya tenían Spawn. Kirkman decidió publicarla de todos modos. Bajo su propia marca, aprovechando que trabajó en una tienda de cómics y sabía del negocio, publicó en La Clandestinidad con su sello editorial que más tarde se convertiría en Skybound. Bajo el nombre de Funk o Tron, publicaba cómics de otros artistas independientes y conocidos de él, que serían un total fracaso. Él perdía dinero cada que salía un nuevo número. Digamos que no merecía la pena. Y ya sé, ¿dónde está la grandeza en eso, no? Pues presta mucha atención, porque si estás por entrarle a la industria del cómic, déjame decirte que no es un camino fácil. Cualquiera de nosotros se hubiera resignado a recibir un sueldo seguro en un empleo aceptable, lo cual es la decisión más sabia, sobre todo teniendo una deuda de miles de dólares. Pero Kirkman decidió seguir. Y es aquí cuando deja su primer empleo y sale al mundo con una deuda detrás y un sueño por delante. ¡Randy! ¡Jesús Randy, qué huevos! En una de esas pláticas de negocios con amigos, donde hablan de conquistar el mundo, Kirkman logró obtener una entrevista con el creador de Savage Dragon, Eric Larson, gracias a un amigo de Kirkman que trabajaba en un portal de cómics. Eso le abrió las puertas al mundo de Image Comics, ya que Kirkman tenía el conocimiento, pero quizás no el talento. Le propuso a la editorial una idea novedosa, un proyecto nunca antes visto, y los llamó Science Dog. Una vez más, le cerraron la puerta, pero Larson ya tenía buena relación con Kirkman, así que le dio chance. Anteriormente, Larson le había prestado a Kirkman su personaje de Savage Dragon para tener un cameo en Battle Pop, el primer registro de un crossover en un cómic de Kirkman. Y ahora le pedía algo a cambio, que le ayudara a escribir una historia para Super Patriot, un personaje de apoyo de uno de los cómics de Eric Larson. Para eso, Kirkman ya tenía a alguien quien le ayudara a dibujar, un tal Cory Walker con quien había creado a Science Dog. Sí, personaje que después aparecería en Invincible como el héroe favorito de Mark Grayson. Así que Kirkman convenció al dibujante de hacer Super Patriot, diciéndole que si lo hacían, Image les iba a dar chance de publicar Science Dog. Mentira piadosa. Eventualmente, eso los llevó a crear nuevos personajes y nuevas historias, todo lo que querían hacer desde un principio. Después de eso, lanzaron Tech Jacket, Cloudfall, Brit, todos ellos proyectos fracasados. Y no es que fueran malos, para nada, solo que no vendían. Y sabemos que la calidad de algo no está relacionada a su rendimiento en ventas, pero no es rentable para una compañía tener un escritor de culto. Se le acababan los chances a Kirkman. Momento, ¿sabes cuál es la diferencia entre un ilustrador y un dibujante? La respuesta más adelante. Si te está gustando el video, no olvides apoyar al canal. Kirkman vivía en Kentucky, Estados Unidos. Se acababa de casar a sus 22 años y apenas si le daba el sueldo para pagar sus deudas. Básicamente, luego de renunciar, vivía de préstamos y tarjetas de crédito. Mala idea financiera. Debía ponerse las pilas, así que Cory Walker y Robert Kirkman no dejaban de dibujar ideas y escribir plots que les ayudaran a salir del hoyo. Walker vivía en el sillón de Kirkman y prácticamente no se despegaban del papel en todo el día. Ya tenían química trabajando juntos desde Battle Pope. Que siempre sí terminó por publicar Image Comics. Ya habían tocado fondo con eso. De ahí solo podían ir para arriba. Aunque actualmente no se avergüenzan de Battle Pope, lo triste era que para 2003 ese había sido su mayor éxito. Esa visión infantil en las historias de Kirkman mezclada con la violencia y un storytelling clásico llevó a Cory Walker a co-crear el título que los llevaría a la cima. A que Image les diera la oportunidad de sus carreras. Competir contra los grandes no era tarea fácil. Hasta ese momento, Image tenía pocas historias de superhéroes que no fueran a oscuras, diabólicas o sexys. Invincible tenía alas de perder contra ese mercado dominado por la renovada Marvel tras el éxito de Spider-Man y X-Men en el cine. Pero había algo a favor de Kirkman y Walker. La libertad. Tenían rienda suelta para experimentar con personajes y tramas a su antojo. Esa libertad creativa que Image da a sus creadores fue lo que le permitió a Invincible seguir adelante. Y esto marcaría una gran ventaja frente a sus competidores rojo y azul. Kirkman pensó en las historias que disfrutaba en los noventas. Personajes rarísimos, adolescentes con superpoderes, criaturas gigantes y mamadísimas. Además, la idea insistente de que si no la armaba en el mundo de los cómics, quizás debería regresar a las enseñanzas de su padre como soldador. Esto lo llevó a considerar retirarse. Con esto en mente, surgió el personaje principal. Mark Grayson. Un joven que al descubrir sus poderes, es entrenado por su padre para asumir la responsabilidad que esto conlleva. En el negocio familiar de salvar al mundo. La historia no era poco convencional. Básicamente, era un qué pasaría si Peter Parker obtuviera los poderes de Superman. Eso sí, tenía personajes que tomaban inspiración de los grandes clásicos y los hacía suyos. Uno cada vez más loco que el anterior, como Dinosaurus, Alan the Alien o Battle Beast. Pero fuera de eso, el cómic no ofrecía grandes diferencias. Al menos en un principio. No todo estaba planeado. Había cosas que quizás corrían el riesgo de ser rechazadas. Cambios de último minuto, rediseños. El nombre original sería Keith Cosmic. Cory Walker no le tenía mucha fe, pero ese pesimismo estaba bien fundamentado por el historial de Kirkman. Al principio decidieron que se llamaría Bulletproof, pero no les terminaba de gustar. Pero eventualmente llegaron a Invincible, ya que al ser a prueba de balas, pues era básicamente… Porque suena más chido además. Kirkman estaba acostumbrado a que le cancelaran sus historias a los pocos números. Así que si eso pasaba, tenían de respaldo la historia de Atom y B, para posteriormente convertirla en el personaje principal. Indirectamente le construyó un desarrollo más profundo al personaje y pasó a ser una de las más importantes después de Mark Grayson. Ese pesimismo de Walker, al no dejarse convencer de hacer una historia de amor adolescente, quizás fue lo que salvó la historia de caer en el cliché del superhéroe que se enamora de su contraparte femenina. Ya que odiaba los romances adolescentes y si hubiera sido por Kirkman, Mark y Samantha hubieran sido pareja desde el tercer número, según sus propias palabras. Otro elemento que los lectores adoraron de Invincible fue su atrevimiento a incluir escenas de violencia gráfica que pocas veces había visto en cómics de superhéroes con capas y calzones. Esto mismo fue lo que le atrajo al dibujante Ryan Odley, ya que según sus propias palabras, es ilógico que no haya sangre en un cómic de superhéroes que tienen garras, armas y… Vamos, un golpe de Spider-Man puede matar como a seis personas. Como elemento narrativo, la muerte de los personajes adquiría más peso, ya que ellos no eran capaces de revivir, a excepción de Inmortal. ¿Cómo se acostumbra en el género? Narrativamente, Invincible tiene más relación con el manga que con el cómic. Antes de seguir, la respuesta a la pregunta anterior. Un dibujante es quien se encarga de llevar el diálogo y la historia a las viñetas de la forma más efectiva posible, mientras que un ilustrador va a decir más a través de su arte que con globos de diálogo. Por ejemplo, los que se encargan de hacer las portadas, promocionales, infografías y pósters. ¿Cuál es tu favorito? Invincible no fue cancelado. Pero tampoco se veía que fuera a llegar muy lejos. Digo, no era un fracaso, pero no vendía igual que Spawn o Youngblood, ¿sabes? No fue un éxito desde el principio. Pero Kirkman tenía un plan, un plot twist que incluiría en el número 25 del cómic una vez que los lectores se hayan encariñado de los personajes y crean que los conocen bien. Pero eso era muy poco probable que sucediera. Fue cuando el gran Jim Valentino le dijo que no esperara más y que lo hiciera en el siguiente número. Valentino había pasado a trabajar con Marvel en Guardianes de la Galaxia y Spider-Man a ser una de las cabezas en Image Comics. Él sabía que lo que Kirkman estaba pensando hacer era algo que Dizio Marvel serían incapaces siquiera de intentar. ¿Omniman siempre fue el malo? No mames, acaban de matar a la Liga de la Justicia de este mundo. Si bien en la serie mejoraron bastantes cosas como jugar más tiempo con los Guardianes del Globo para que te preocupes un poco más por ellos, también ha tenido momentos que parecen quedarle a deber al cómic. Como la parte donde Invincible se reencuentra con su padre Omni-Man y pelean contra los Viltrumitas. Pero no podemos negar que hasta ahora las peleas han sido bien traducidas del cómic a la animación. ¿Quién podría olvidar esa pelea entre Omni-Man y Mark que terminaría por costar la vida de millones? ¡Todos a tu alrededor! ¡Piensa Mark! Kirkman cambió el destino de Invincible. Cada cliffhanger a partir de ahí cobraba una importancia que no era común en los cómics de superhéroes, ya que los personajes tenían que lidiar con cada acción, decisión y consecuencia por más catastrófica que ésta fuera. A diferencia de cualquier otro cómic donde todos pueden revivir menos el tío Ben y los padres de Batman. Esto es lo que hace brutal a la historia, más allá de sus paneles con sangre y órganos regados por todos lados. Usar la violencia como un conducto y no como un fin marcó la diferencia en Image. Invincible no llegó para shockear al género, sino para refinarlo, haciendo no una parodia, sino una celebración a los superhéroes. ¿Quién te conoce, Gartenis? Ahora sí estamos hablando en serio, ¿eh? Esto llamó la atención de los grandes en Image Comics porque iba muy acorde con su filosofía, así que decidieron seguir publicando Invincible, y así fue como la periodicidad se tenía que mantener luego de tal atrevimiento. Pero la carga de trabajo era muy pesada, así que Walker y Kirkman tuvieron que buscar a otro talento quien les ayudara a traer mes con mes la historia de Invincible. Fue así como se toparon con Ryan Odley, quien publicaba cosas chidas en DeviantArt, y su estilo no distaba mucho del de Walker, llegando incluso a superarlo. Odley entregó 15 páginas en una semana, era rápido, y se llevó bien con el equipo, que para entonces ya no vivían juntos en la casa de un hombre casado. Desde el número 8 y hasta el final, se encargó de dibujar y co-crear a los personajes de Invincible. Kirkman siempre fue un visionario, sabía que el cómic dejaría de interesarle a la gente si se encontraban con el número 30 y para entenderle tenían que leerlo desde el principio. Así que empezó a venderlo por tomos, en formato trade paperback, una idea que al día de hoy sigue siendo bastante popular porque te permite leer varios cómics por menos compras. Esto significó una gran ventaja frente a la competencia. ¿Recuerdan que les dije que Invincible tenía más en común con el manga? Pues se debe a que es un cómic de autor. Kirkman controló la historia de principio a fin sin intermediarios o escritores externos. Así que a pesar de que Invincible salía en otros títulos del editorial, para entenderle a la historia principal solo debías leer capítulo tras capítulo y no 50 años de arcos, autores, épocas, fresh starts, etc. Para que esto tuviera sentido, comenzó a poner plot twists o ganchos fuertes cada 6 números para que el lector no solo se interesara en seguir con el siguiente número, sino con el siguiente tomo, ya que se publicaban de 6 en 6. Por lo que muchos optaron por adquirir Invincible en este formato, técnica que aplicaría después con The Walking Dead y que generaría algunos problemas después cuando trabajaba con Marvel. Hablando de eso, ¿sabías que Marvel le pidió a Kirkman crear Marvel Zombies luego de ver lo que había hecho con The Walking Dead? Fue todo un agasajo para Kirkman. Y ahora sí, hay que hablar de los días oscuros. Tras su paso por la editorial de la Casa de las Ideas, este terminó por odiar el método Marvel y su autoritarismo sobre los escritores. Les cuento, de 2004 a 2006, Kirkman llegó a escribir números, series cortas y one-shots de personajes como Ant-Man, Jubilee, Ultimate X-Men, Capitán América, Los Cuatro Fantásticos, entre otros. Sí, fue en esa época cuando juntó a Spider-Man con Invincible. Que dato curioso, esto es canon en el universo de Invincible, pero no en el de Spider-Man. No era muy fan de los métodos de la editorial, pero para un humilde chico de Kentucky que creció leyendo estos cómics, era todo un honor. Aunque no ganaba mejor que con Image, básicamente Marvel tiene el pensamiento de Eugenio Derbez para que entiendan. Voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray, o sea, aunque no me pagues. Para quien no conozca el método Marvel, básicamente este consiste en que el escritor da una breve descripción de la historia y personajes, además de algunos diálogos y momentos clave, para que el dibujante en turno le dé un orden coherente, rápido y salgan en los cortos periodos que exige la compañía. Para Kirkman, el problema con este método era que él quería tener el control sobre la historia o arco que se le había encargado, pero Marvel tenía control total sobre lo que escribía. Y cada que Kirkman llegaba a hablar algo en una entrevista en contra de este método, Marvel lo regañaba. Gracias a esto es que existen inconsistencias en muchas historias de Marvel. Bueno, de superhéroes en general, también de DC. Por ejemplo, si hay un evento grande como Original Sin o algún Spider-Verse, también tienes que comprar cómics de X-Men para entenderle. Y como estos cambios muchas veces vienen sin previo aviso, si le estás creando un arco al personaje de Nightcrawler, tienes que cortarlo de tajo para meter a huevo el evento dentro de esa historia. Kirkman se desesperó de que le dijeran qué hacer, de tener que mutilar su historia por el bien del dinero, dinero que él no ganaba sino la compañía. Así que mutuamente se mandaron a la verga, y se regresó a trabajar con Image Comics al 100%. Con esto, Kirkman se consagró entre los grandes, entró al equipo directivo de Image Comics junto con el jefazo Todd McFarlane, sí, el de los juguetes. Su sueño húmedo de adolescente se había hecho realidad. El 2008 fue una época revolucionaria para la cultura pop, sobre todo en Estados Unidos. Fue en este año cuando se publicó el manifiesto de Robert Kirkman, una declaración de guerra que básicamente consiste en Kirkman rosteando la industria mainstream del cómic que prostituye a sus personajes, inspirado en el manifiesto de un viejo bastardo de Warren Ellis, del cual hablaré si le va bien a este video. Apoyado por su amigo, ¿quién le había ayudado a escalar en Marvel, Brian Michael Bendis? Sí, el creador de Miles Morales. Kirkman publicó su propuesta de reforma a los cómics, por decirlo de alguna manera, dirigida principalmente a escritores y artistas de Marvel y DC, que se divide en tres puntos. 1. Darle a los creadores los derechos sobre sus personajes. Si le das a elegir a un escritor entre Spider-Man o hacer un nuevo personaje, se irán sobre Spider-Man porque es el que les va a dar más dinero, además de ser un personaje tan significativo e icónico. A pesar de que no ha evolucionado en los últimos 30 años gracias a Marvel, así que propone darle prioridad a los nuevos personajes, desarrollarlos y ver qué tanto potencial tienen. Eso sí, dejando los derechos de sus personajes a sus respectivos creadores. 2. Dejar la continuidad a un lado para priorizar nuevas historias que sean dirigidas a un público más amplio sin la necesidad de hacer historias infantiles. ¿A qué se refiere? Eso es algo que las editoriales ya están haciendo a su manera, ya que actualmente vemos números unos por todas partes, aunque los personajes siguen siendo los mismos. Kirkman se refería a darles más notoriedad a esas historias que rechazaron, pero que son buenísimas y fácilmente puede integrar a sus universos. 3. Mientras más cómics, creator o uned existan, más personajes habrán para ser explotados y explorados, que darían más vida al negocio en caso de que éste llegue a cansar a los lectores. Cosa que estamos viendo ocurrir. Revitalizando a DC y Marvel. Evidentemente, esto no pasó. Lo que vemos en la actualidad son las consecuencias de la bastardización del género, que provocaron bajas ventas en los cómics, y la sobreexplotación de estos personajes en el cine tampoco ayudó. Kirkman veía a la industria bajo los ojos de un fan, uno que logró posicionarse como uno de los grandes entre la industria independiente, de los primeros en pasar sus historias del underground al ojo público. Esta declaración levantó comentarios de todo tipo a favor y en contra por parte de escritores y dibujantes, tachándolo como infantil y pretencioso, algunos otros alabando su atrevimiento. De alguna manera, las advertencias de Kirkman resultaron proféticas. Si bien se puede disfrutar de ambos mundos, tanto del mainstream como del cómic indie, la realidad es que es cansado leer una vez más que Spider-Man no puede estar junto con MJ, por ser un héroe, que Batman ahora es un dios omnipotente, incluso hicieron lo impensable. Convirtieron a Superman en un villano. Quitarles años de desarrollos a los personajes icónicos para regresarlos a su forma básica es uno de los muchos cánceres y consecuencias tras las decisiones financieras que imperan en DC y Marvel, en favor de vender más, de salir a flote con cada fiasco cinematográfico que estrenan. En parte sí, culpo a la industria cinematográfica por este cansancio, pero pues al final se trata de dinero. Las bajas ventas del cómic y el ascenso del manga mantienen al cómic indie en el mismo lugar de siempre. Ya no hay revolución, el autor no puede vivir de sus proyectos personales, ni se diga en Latinoamérica. Actualmente hay una injusticia muy grande, ya que Marvel utiliza a los personajes, historia y arte de sus creadores sin pagarles ni un centavo en regalías. ¿No se han puesto a pensar qué piensa Brian Michael Bendis ahora que Miles Morales hace millones de dólares en todo el mundo, mientras que a él le dieron unos cuantos dólares en su momento y le llovieron quejas y amenazas de fans por haber hecho negro Spider-Man? Para los lectores de cómics que ven este video, ¿Ustedes les dan chance a los cómics indie y proyectos latinos? Si es así, recomienden los comentarios. Esta no fue la única polémica del autor, ya que se enfrentaría a una demanda de quien antes fuera su mejor amigo. Inspirado por el cine clásico en blanco y negro y las historias de George A. Romero, lanzó The Walking Dead, antes llamado Night of the Living Dead, debido a que los derechos de este título ya son de uso público. De nuevo, Jim Valentino salió al rescate y le sugirió cambiar el nombre una vez que Image se lo aprobó para hacer suyo este universo. Nadie hubiera predicho lo que sucedería después. Otro tentativo nombre había sido el planeta de los zombies. Y al inicio, Jim no creía que fuera a pegar. Image pasaba por una crisis creativa y ya no podían tolerar bajas ventas. Así que, de repente, Kirkman cambió el pitch y les dijo Ah, no les quería decir, pero en realidad va de extraterrestres. Ellos quieren dominar la Tierra a través de un virus zombie. Pero ya saben, quería que fuera sorpresa. De ese modo, logró convencer a los jefazos, ya que anteriormente le había funcionado en Invincible. Esa mentira piadosa de Robert se mantuvo hasta el tercer número. Esta anécdota creció tanto que incluso cuando yo conocí la serie, esta teoría rondaba mucho en internet. Ya saben de que los aliens eran los responsables del virus. Ah, el buen Kirkman y sus mentiras piadosas. Pero oigan, salvó a Image y puso a los zombies en el mapa luego de varias décadas. A veces mentir está bien. The Walking Dead rápidamente llamó la atención de AMC y Fox para adquirir los derechos de una adaptación para tele. ¡Joder, el primer gran éxito de Kirkman! ¡Ya no más deudas con el banco! Kirkman rechazó varias firmas y propuestas anteriores por diferencias creativas hasta que el productor Frank Darabont congenió con sus ideas y le dio chance de participar activamente en las primeras temporadas. Todo marchaba bien en un inicio, pero no tardaron en aparecer problemas. Empezando por Tony Moore, dibujante original de The Walking Dead. Ven el inicio del video. Al inicio de la publicación, Moore mantenía que The Walking Dead debía publicarse bimestralmente y no mensualmente como tenía pensado Kirkman. Esto para mejorar la calidad de sus dibujos, pero su idea no era rentable para nadie, ya que Kirkman tenía el guión del siguiente capítulo más rápido de lo que Moore dibujaba. Además, a Image le urgía publicarlo periódicamente porque se vendía mejor que Invincible, así que Tony Moore fue reemplazado rápidamente por Charlie Adler. Parece conveniente que una vez que The Walking Dead se convirtiera en el éxito mundial que alguna vez fue, Tony Moore regresó para reclamar la mitad de los derechos sobre el copyright de la marca. Esta demanda no terminó bien para Moore, quien al final fue despojado de los derechos de The Walking Dead al no haber participado en la mayoría de los números y no haber demandado previamente. Los abogados de IMC hicieron de las suyas y Kirkman ganó, hasta que le tocó perder. Una vez más. Su karma, por decirlo de alguna manera, le jugó en contra, ya que un par de años después, Kirkman estaba en las mismas, demandando a IMC por haberse hecho pendejos con sus pagos, ya que no se le trataba igual que el productor Frank Darabont, quien a pesar de ya no estar involucrado en la serie, seguía cobrando buenas regalías y Kirkman no recibía ni siquiera una pequeña parte de los millones que The Walking Dead estaba haciendo. Pasó lo que más temía. Los mañosos de IMC lo sacaron del proyecto. Hicieron el spin-off Fear The Walking Dead sin su consentimiento y obviamente sin darle su respectivo dinero. Esta cadena se ha mantenido por series como The Walking Dead, Better Call Saul, Breaking Bad y Mad Men. No es un estudio tan grande como Warner o Disney, pero lo que hace es abusivo. Y desde 2019, Kirkman no ha soltado la toalla. Es que son 200 millones lo que pide el creador, o sea, le alcanza para pagar todas las tarjetas de crédito que quiera. Este año ha retomado el juicio y parece que va a ganar. Ojalá así sea y recupero los derechos de The Walking Dead para llevarlos a una compañía donde no los traten como vacas flacas. Y bueno, los años han pasado. Peter Parker Kirkman es ahora un adolescente. ¿Quién? Ah sí, se me estaba olvidando. Robert le puso a su hijo el nombre del alter ego de Spider-Man. ¿No les recuerda a una tal Harley Quinn Smith? Ay no, en serio, que estos pinches frikis de verdad. ¿Y qué hay de Invincible? El éxito de la serie es equiparable a otra joya de Amazon Prime, The Voice, que viene de un cómic no tan genial. Ambos adaptaciones de cómics para adultos de superhéroes que rompieron el molde hace dos décadas. Desde Kick-Ass, pasando por Deadpool y Joker, el subgénero de los superhéroes violentos y dirigidos a un público maduro no ha hecho más que crecer. Quizás esto sea lo que le dé un par de años más de vida al género antes de que se lo coman por completo los videojuegos y el anime. Una última bocanada de aire fresco que vamos a poder disfrutar por al menos otra temporada de Invincible. Seth Rogen y Evan Goldberg confirmaron que se encuentran trabajando en una película live action del personaje. Ya han trabajado con adaptaciones de cómics antes y les ha ido bien. Las han llevado por buen rumbo. Así que creo que esta adaptación está en buenas manos, además de que el mismo Kirkman estará involucrado. Esperemos que no se lo hagan trance esta vez. Kirkman, por su parte, tuvo un cameo muy divertido en el segundo volumen del cómic crossover en una parte que él mismo escribió donde es confrontado por Negan, villano de The Walking Dead. Después de una plática existencial con su creador, Negan le termina aplicando un glen al autor, si saben a qué me refiero. La moraleja de esta historia es los superhéroes son estúpidos por naturaleza, su mundo tiene elementos estúpidos y eso está bien, no te los tomes en serio. Tampoco te metas con Marvel. Mejor estudia, hacer cómics es difícil. Y este es un consejo personal, si eres un lector de cómics, ten la visión más amplia, ve más allá de DC y Marvel. Te vas a encontrar con joyas, te lo garantizo. Dale chance, porfa. Antes de irme, quiero felicitar a Philip Edu por ganar el sorteo que hice en el video de Wallace donde se llevó tres tomos de Scott Pilgrim de la editorial Camite. Corre ahora mismo al Instagram para descubrir cómo te puedes llevar el primer número de The Walking Dead. Comenta a quién castearías para la película de Invincible. Le mando un saludo a Zane-Z, a Saturnite64, Axel Films22, Ian Molina y a ti que estás viendo este video. Considera suscribirte y apoyar este canal para ver videos más seguido. Bueno, es The Nerd y nos estamos leyendo en una futura ocasión. Bye, bye. ¡Suscríbete! The Nerd The Nerd The Nerd The Nerd The Nerd